Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas, aún tengo la esperanza De ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen Al pensar que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por conocerte saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran Abatir, sentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esas semillas Crear, soñar, dejar todo surgir Apartando el miedo a sufrir Un saludo cada día un poco más Gracias.